Sí, sí, por tantísimo. Al final han pasado estas dos primeras jornadas después de la vuelta, donde quizá el día del Levante merecimos un poquito más. La última parte del partido nos penalizó y nos llevó al empate. El otro día no llevamos a los 90 minutos poder competir bien. El resultado fue el que fue. Entonces hay que llevar al máximo esos 90 minutos. Nos van a exprimir muchísimo y con la idea de poder sumar para poder seguir ahí arriba. Sí, sí, en estas circunstancias actuales, teniendo en cuenta un poco de dónde venimos, el tema del confinamiento y demás, pues bueno, coger el ritmo, coger la dinámica, coger el tono, pues se presenta un poquito complicado. Entonces poder llevar a los 90 minutos esa capacidad física, esa capacidad mental de concentración, pues es vital porque se está viendo que en los últimos minutos de muchos partidos se están decidiendo los resultados y con esa máxima atención tenemos que estar. para afrontar el partido. Duro, duro, ya te digo. Teniendo referencia un poquito el partido que hicieron fuera en campo de la Real, compitieron perfectamente, le pusieron en muchos aprietos a la Real y entonces esperamos un poquito lo mismo. Son un equipo muy competitivo que luchan hasta el final. De hecho, bueno, los números así lo dicen, a nivel de datos un poquito más físicos y a datos de que son de los equipos que en los últimos minutos consiguen más goles. Eso quiere decir que van fuerte hasta el final. Entonces, bueno, mentalizarnos de que va a poder pasar eso. Gabri, ya sabemos todos quién es, es un hombre importante, sobre todo en la parcela defensiva, aparte del carácter que imprime al equipo. Entonces, bueno, es una buena noticia poderlo recuperar, poderlo sumar en esta causa y, bueno, él seguro que está con las máximas ganas de poder ayudar. Y ya te digo, lo demás, pues bueno, intentar refrescar un poquito a la gente y tener en cuenta, pues bueno, los minutos que llevan encima.